¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Dios mío. No quiero estar solo grabando el vlog. Incluso una chica se jodó en mi video. ¿Sabes qué? Eso nunca me había pasado ni en la calle. Ya no nos alcanzamos ni de broma. Bueno, chicos, acabamos de encontrar a los Spidernans. Ya terminaron su desfile. Este de la cancioncita esta rara. No sé ni cómo se llama, pero bueno, vamos a grabar a ver qué pasa. Bueno, aquí están los buenas piernas. Pues bueno, no sé si ya terminó este día, porque creo que ya tenemos clase, ¿no? ¿El caso? Sí, tenemos. Mira, aquí está Superman. Aquí están varios de mis compañeros que no sé, algunos quieren salir, algunos no. Bueno, Sam, es que no he subido el video, no lo he editado, güey. Bueno, ya no sé si va a salir primero aquí o en el video de FIFA, pero pues bueno, ahora viene el Superman del hijo. Y bueno, aquí están mis compañeros. A ver, aquí está la tubula. ¿A qué es, qué? ¿A qué es de la máscara? Pen up cut. Bueno, eso? Chica de los 80. Ah, bueno, ese. ¡Gracias, arañas! Aquí está. ¡Dios! ¡La araña humana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Ah, claro, sí! Él es famosísimo. Es que... ¡Gracias! Es que hizo una gran hazaña. Y pues bueno, a ver, ahí está una chica de los 50. ¿Algo que quieras decir para mi canal? No, no quiere Bueno, no quiere Bueno, gracias Sigan visitándolo Ya me voy, así que Sí, yo creo que sí No sé si voy a seguir grabando Igual veo más disfraces mejores O no sé Ya veré Pero si no, pues aquí lo dejamos Deja tu like si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Y pues bueno chicos Nos estamos viendo en el próximo video Adiós Chau 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 Chau